Los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Hay lengua que en mis palabras pienso y da su voz. Hace 15 días tocamos un tema y hoy me gustaría darle una continuidad a ese tema. Es un tema muy importante, muy interesante. Necesitamos nosotros comprender de qué se trata. En muchas ocasiones nos hacen preguntas al respecto y como que no estamos muy seguros de qué responder. Como que decimos un poquito de nuestro corazón, un poquito de nuestro raciocinio, un poquito de la palabra de Dios. Así que yo quiero que sigamos con ese tema, con esa enseñanza, que es una enseñanza de la ley. A propósito, porque recuerden que hace ya bastante tiempo el Señor puso en nuestros corazones enseñar la ley de Dios. Enseñar la ley de Dios. Entonces estamos en eso, enseñando la ley de Dios. Entonces yo quiero darle continuidad al tema. Un tema muy interesante, muy interesante. Bueno, como todos los temas que tratamos aquí, que los pastores tratan, un tema muy bíblico, de mucha inquietud, de mucha, muy actual, como toda la palabra de Dios. Porque uno piensa que la palabra de Dios es algo creado y hecho para allá, hace, no sé, dos mil años y que se quedó ahí. No, es la palabra de Dios, es muy actual, ella es viva y eficaz, ella es, el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces quiero que hablemos un poquito de eso. ¿Quién sabe un poquito acerca, quién nos puede decir qué es el divorcio? A ver, ¿qué es el divorcio? A ver, ¿quién me quiere aportar algo, mi hermana? Es la separación de dos personas que han prometido ante Dios. Qué interesante eso, mi hermana. Qué interesante eso que su madre se acaba de decir. Es la separación de dos personas que, ¿qué? ¿Qué, qué, qué? Que han prometido. Vean, qué interesante eso. Gracias, mi hermana, gracias. Vean que por ahí, por ahí, qué interesante empezar el tema. Han prometido. ¿Cuántos de nosotros le hemos prometido al Señor muchas cosas? ¿Cierto? ¿Cuántos dijimos muchas cosas cuando nos casábamos? ¿Cuántos? ¿Cuántos hicimos promesas cuando nos casamos? Los que son casados, ¿no? ¿Cuántos hicieron promesas? ¿Cuántos hicimos promesas? ¿Y qué dijimos en las promesas? A ver, ¿qué dijimos en las promesas? ¿Alguien recuerda una de las promesas que hicimos? A ver, voy a preguntarle a los matrimonios. Pastor, ¿qué promesa hizo su mes de Santa Fe? ¿Qué? ¿Qué le dio a la esposa en las buenas y en las malas? Hasta que los matrimonios se pare. Hasta que los matrimonios se pare. Interesante. Interesante. Mi hermano Raúl. Amarla y respetarla. ¿Qué le dio a su esposa? Amarla y respetarla. ¿Hasta cuándo? Por siempre. Por siempre, Pastor. ¿Qué prometió, Pastor? Mi hermano viejito. ¿Qué prometió su merced? Una salud. Prometió. Es un pacto. Es un pacto con el Señor. Por aquí, ¿qué más? A ver. A ver. Las hermanas. Yo. Ah, yo. Yo prometí amar a mi esposa. Respetarla. Estar con ella. E hice un pacto con Dios. Hasta que la muerte no se pare. Hasta que la muerte no se pare. En la buena y en la mala, ¿no? Pero no sabía que las malas eran, a veces, venían. No pensé que las malas iban a venir. ¿Cierto? Yo te iba a hacer cuenta, pero... Muchas personas, cuando han hecho ese pacto, muchas veces lo han hecho muchos por... O sea, es por económico. Pues porque las familias son prudentes, uno no hacen muchas veces acercándose al Señor. Con un corazón, con trito, humillado. O sea, con convicción. Ni con, verdaderamente, con entendimiento. Como cuando cantamos la cena de la base al Señor. Cuando oramos. ¿Qué hacíamos anteriormente? Cuando orábamos, cuando veníamos de la cifra de la iglesia católica. Un padre nuestro, un ave maría, un credo, que lo hacía por traición y costumbre rápido. Y iba a repetición. Pero no había entendimiento en todas las cosas. Muchas personas que se acercan también y que se han casado. Han hecho esas promesas, pero no. No teniendo al Señor en cuenta, sino teniendo en cuenta una posición social, tener más dinero. Porque, por eso, la chica se ha quedado embarazada. Entonces, los padres nos han unido a la casa, pero no han llegado a ese punto de hacerlo con convicción y con amor. Con rango de unidad, con social y con visión. Amén. Qué importante eso, ¿no? Que ante todo, al que se iba a honrar en ese pacto, no era solamente al varón o a la mujer, sino que en ese pacto está, ¿quién? El Señor Jesús, ¿cierto? Se nos olvidó eso. A muchos se nos olvida eso. A muchos, cuando vienen pensamientos a nuestros corazones, pensamientos de corazones duros, se nos olvida que el pacto fue con Dios. Fue delante del Señor Jesús. ¿Cierto? Interesante eso, mi hermano. Muchas gracias. Muy valioso eso que su mamá se acaba de decir. Bueno, y las damas, ¿qué dicen? ¿Qué prometieron? ¿Qué prometieron? Mi esposa, ¿qué prometió? ¿Qué prometiste? Bueno, también fue bien. No cuidaste. Yo me acuerdo que el Señor me dio risa porque dije que te iba a cuidar, que te iba a respetar, que te iba a amar mucho. Y acá estoy 30 años, después todavía... 30 años. Y los que el Señor nos permita, ¿no? Los que el Señor nos permita seguir adelante. Así es mi vida. Los que el Señor nos permita. Mi hermana, ¿qué prometió su merced? Es un ejercicio muy bonito de ese. Recordar lo que prometí delante del Señor. ¿Qué prometió? Ser ayuda idónea, ¿no? Esa es una parte de la ayuda idónea, ¿no? Ayudar al esposo o a la esposa, ¿no? En ese caso, la esposa ayuda al esposo a salir adelante, cumplir con sus metas, sus ideales. Es un saludo de roles diferentes, tanto a la mujer como a la mujer. Así es. Como a la mujer. Así es. Así es, mi hermana. Amén. No es que me ha hecho una mujer más empoderada, no me voy a hacer lo que hace el hombre, no. Se me ha dado un rol de mujer, de figura idónea, de una mujer, de una madre, protectora, y adorada también. hay otro rol diferente. Amén. Amén. Así es, mi hermana. Así es, totalmente. Hermana Rizet, parece que prometió. Bueno. Pero luego, en realidad, en este momento, no me acuerdo mucho, pero... No, no, no. Es que... Es que... Pero yo... Pienso que lo que nos dijo en el comentario es cuando... Que era amor, fidelidad, respeto. Pero después... Antes no fue lo que yo no me tenía en el momento sino recordar ahora ello que el Señor me manda. Que para mí es más importante ahora que a mí que lo que yo en ese momento hice de ignorancia, pues que no sabía nada, lo hice porque todo el mundo lo hacía. Y ahora lo conozco y... Y sé que es un mandamiento del Señor que... Tengo que respetar a mi esposo. Sí, es. Tengo que ser coherente. Tengo que ser... Amorosa con él. Y no hasta que yo quiera, sino que hasta que el Señor se vea cual de los dos vaya a su presencia y en ese momento termine a su parte de él. Amén. 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 Muchas gracias. Así es. Mi hermana Pachita, ¿qué prometió? Pues pasó la verdad que cuando... Cuando ya hace 28 años que estamos con Raúl, pero con el esfuerzo que hablamos de su vida, había... Estaban empezando los caminos del Señor y lo primero que le pedí a mi Señor Jesucristo fue que... que lo respetaran, porque lo respeto ahí. Yo siento que hay todo. Respetarlo y sobre todo... levantar mi base en la fe que es la roja de nuestro Señor Jesucristo y no abarcarse de eso, que es una base de nuestro Señor Jesucristo. Es la fe en él. Vamos a ser como el hombre que vivió su casa sobre la arena. Pero si la fe en nosotros todos los días está ahí, nosotros permaneremos en la fe en la... Que fue algo que se ha mostrado en mi corazón en esa época, pues siento que hasta hoy he respetado a Raúl y a mi esposo. Yo siento que lo he respetado, que lo ha amado, que lo he dado con sentido, a tenerlo y que he tenido errores y que le he pedido a mi Señor Jesucristo que me ayude y a tenerse, a creer en las promesas del Señor que lo que yo haga de rodillas lo pueda cumplir con mi vida. que lo que sale de mi corazón lo que sale de mi corazón, lo que sale de mi corazón. Entonces, hay algo... Que no se siente un lugar de fácil. Así es. Hay pruebas, y hay muchas cosas. Entonces, para la gloria, la gloria, el Señor Jesucristo es el que no ha tenido acá y el que nos ha fortalecido. Y por él es que estamos hasta acá y levantando una familia para el Señor, como dice Marquías 2, que el Señor espera de nosotros la generación. Entonces, aquí vamos, Pastor. Amén, mi hermana. Ayudando y pidiendo la ayuda a nuestro Señor Jesucristo que si no nos llegamos a la meta donde Él dice que está aquí la muerte de Dios. Amén. Amén. Así es. Porque si nuestra casa no está fundamentada sobre la roca, la casa se cae, ¿cierto? Se cae. Se cae. Mi hermana, ¿qué prometió? ¿Qué le prometió al Pastor Mauricio? Yo estaba llorando todo el tiempo en el libro y le di cuenta pero me acuerdo que se leyó la parte de tres donde dice que el cordón de tres dobles no se rompe fácilmente y se hacía un como el entendimiento de que el Señor Jesucristo iba a ser la base y la prioridad del matrimonio que ya se iba a funcionar y pues ya después de todos los años creo que que para la gloria de Él se ha conseguido la belleza de que cuando uno pone el Señor como la cabeza en un hogar pues sin Él Amén mi hermana Amén Amén Vean que bonitas todas esas promesas muy bonitas las promesas que hicimos Leamos estos pasajes de la palabra de Dios a ver que me ayude leyendo estos pasajes Vamos a empezar por ahí ¿Cómo se llama el tema? Dios aborrece el divorcio ¿Cierto? Entonces vamos a empezar por ahí vamos a empezar por aquí por esta parte A ver ¿Quién tiene Gálatas 3.15? Amén Dice la palabra de nuestro Señor Jesús en Gálatas 3.15 Hermano Hermano hablo en términos humanos un pacto oficial hombre una vez ratificado nadie lo invadida ni le añade a ver ¿Cuántos sabemos y entendemos que el matrimonio es un pacto? ¿Cierto? Es un pacto ¿Sí? Es un pacto ya hemos dicho cosas importantes como que es un pacto con un hombre pero es un pacto con con el Señor ¿Cierto? Entonces ¿Qué dice? ¿Qué dice Gálatas 3.15? dice hablo en términos humanos para que sea claro para nosotros ¿Cierto? Y esto esto es importante que los los jóvenes entendamos cada uno de nosotros y los que no están casados entendamos esta parte mira hay que edificar lo que pasa es que como que no nos enseñaron todo esto cuando nos fuimos a casar ¿Cierto? como que no nos dijeron esto como que nos faltó esta partecita pero que bueno el Señor este es el momento que nos lo está diciendo por algo el Señor nos lo está diciendo y a los jóvenes pues es importante que lo escuchemos muy bien escuchemos muy bien porque si el Señor lo permite pues ustedes tendrán esposo o esposa esto es importante Gálatas 3.15 dice así dice hermanos hablo en términos humanos un pacto aunque sea de hombre no es que a mi pues yo es que yo me casé por la iglesia católica no es que yo me casé por la iglesia católica y ella no valía ah no valía no vale si vale por supuesto que vale vale total tiene total validez porque es que el matrimonio no lo inventó la iglesia católica en primer lugar el matrimonio es una institución que la estableció el Señor desde el principio no es propia de ninguna religión cuando un hombre se une a una mujer eso es una institución creada por Dios eso es el matrimonio no es propia de ninguna religión de ninguna religión entonces un pacto aunque sea de hombre dice una vez ratificado nadie lo invalida ni le añade entonces yo creo que el versículo como tal es claro ¿cierto? nadie le puede ni quitar ni invalidar no es que ya no es válido no, si es válido si es válido es válido adelante del Señor si es válido a ver sigamos números 32 claro total total aquí dice números 32 habló Moisés a los principios de la vida de los hijos de Israel diciendo esto es lo que el Señor ha mandado cuando alguno insiere voto al Señor e insiere juramento obligando su alma con obligación no se orantará su palabra hará conforme a todo lo que salió de su boca conforme a cuánto todo lo que salió de su boca así es así es hermano hará conforme a todo lo que salió de su boca eso no es cosa esto no es cosa vana esto no es así de rapidez no Deuteronomio capítulo 23 versículo 21 siempre pensamos que el matrimonio católico no me faltó pero la buena es por eso le va a casar con otra de nuevo porque nos quedamos por los matrimonios y un primo de él a uno le dice Pablo usted no está casado usted está casado por un que ahí saltan preguntas bastante interesantes ¿no? ¿cuál congregación casó a Adán y Eva? para irnos bien atrás para que nadie que es que tengo que editar ¿cuál congregación casó a Adán y a Eva? o caí o ¿cuál congregación ¿cuál congregación religiosa los casó? el compromiso no es con una congregación religiosa ni con una el compromiso es con el Señor el compromiso es con el Señor el pacto lo está diciendo la palabra de Dios acá ¿qué es con quién? con el Señor dice cuando haces voto al Señor tu Dios ¿cierto? el voto el pacto matrimonal es al Señor tu Dios dice cuando haces voto al Señor tu Dios no tardes en pagarlo perdón me estoy adelantando este es Deuteronomio 23 ¿quién tiene Deuteronomio 23? mi hermano por favor cuando haces voto al Señor tu Dios no tardes en pagarlo porque ciertamente lo demandará el Señor tu Dios de ti y sería pecado en ti mas cuando te abstengas de prometer no habrá en ti pecado pero lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste al Señor tu Dios pagándolo ¿quién tiene preguntas con respecto a estos pasajes a este pasaje alguna pregunta duda cuando haces voto al Señor tu Dios no tardes en pagarlo porque ciertamente lo demandará el Señor Jesús tu Dios de ti y sería que pecado en ti dice la palabra de Dios sería pecado en ti mas cuando te abstengas de prometer no habrá en ti pecado pero lo que hubiere salido de donde de tus labios dice lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y que que dice ahí y lo cumplirás cierto lo que salió de mis labios dice lo guardarás y lo cumplirás y lo cumplirás conforme conforme que conforme lo prometiste al Señor tu Dios de esa forma esto es importante muchachos presten atención presten atención no se me distraigan porque esto esto va para ustedes esto va para cada uno de nosotros cuando hagamos una una promesa al Señor un voto al Señor no tardes en cumplirlo así que cuando ustedes tengan esposo o esposa no tarden en cumplir lo que ustedes prometen mejor es que no prometan que dice allí a ver vamos con Eclesiastes 5 1 6 Eclesiastes 5 1 6 quien tiene ese cuando vayas a la casa de Dios guarda tu pie acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios que no saben que hacen mal no te precipites con tu boca ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra por tanto no sean pocas tus palabras pues de la mucha preocupación viene a soñar y de las muchas palabras el dicho del necio cuando hagas un voto a Dios no tardes en cumplirlo porque él no se complace en los necios cumple lo que prometes mejor es que no prometas a que prometas y no cumplas no dejes que tu boca te haga pecar ni digas delante del mensajero que fue un error porque habrá de hallarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos porque cuando hay muchos sueños también hay vanidades y muchas palabras pero tú teme a Dios amén oye que importante es como termino el pasaje yo le he hecho a mi hermana que leiera hasta el 23 perdón hasta el 6 pero esa parte estuvo importantísima ahí erradica todo dice pero tú teme a Dios cuando uno promete algo a Dios dice la importancia que erradica esa frase teme a Dios tú teme a Dios cuando dice tú teme a Dios que está diciendo esa palabra cumple tú teme a Dios cumple dice quiero leerlo para que cuando fueres a la casa de Dios guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios porque no saben que hacen mal no te des prisa con tu boca no es cosa no es cosa ligera delante del Señor lo que uno dice con la boca no es cosa ligera por eso es tan importante lo que el Señor dice que la vida y la muerte está en donde en la boca en el poder en la palabra de Dios cierto ahí está dice no te des prisa no te des prisa con tu boca ni tu corazón se apresura a proferir palabras delante de Dios porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra por tanto sean pocas tus palabras porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio cuando a Dios haces promesa no tardes en cumplirla porque Él no se complace en los insensatos cumple lo que prometes mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas no dejes que tu boca te haga pecar ve que importante esos pasajes ¿no? así es así es así es así es así es así es ve que interesante no necesidad de decir mucho la palabra de Dios lo dice todo dice no cuando a Dios haces promesas no tardes en cumplirlas porque Él no se complace en los insensatos cumple lo que prometes ¿cuántos han hecho promesas delante del Señor? ¿cuántos hemos? perdón hemos hecho promesas delante del Señor ¿cierto? y en muchas ocasiones ¿cierto? hemos hecho promesas delante del Señor no no si yo voy a cambiar Señor si tú me haces esto me das esto me quitas esto yo haré no haré cambiaré no cambiaré bueno uno dice muchas cosas ¿y qué dice el Señor? cumple lo que prometes y no seas un insensato importante uno la la cómo medir las palabras importante importante medir lo que uno dice es importante ¿qué voy a decir yo con mi boca? no es cualquier cosa les digo mis hermanos no es cosa ligera delante del Señor lo que yo profiera con mi boca el Señor no lo toma que ah no yo sabía que estabas molestando ah claro no yo sé que estabas jugando ah claro no me imaginé que era que tú estabas haciendo una broma no no es así mis hermanos no es así cosas que ya no deben salir de nuestra boca no deben salir porque delante del Señor lo que yo diga con mi boca él lo toma 100% 100% por ejemplo vamos a hacer un ejemplo es que yo adoro o es mi adoración mi hija es mi adoración a ver ¿está bien? hablando de las palabras que salen de nuestra boca ¿no? que para el Señor no son cosa ligera que cuando yo digo es que mi hija yo la adoro y entonces la palabra adorar tiene una connotación tiene una connotación tiene un significado las palabras tienen un significado no que es que para mi no significa eso pues puede que para ti no signifique eso pero esa palabra para Dios si significa eso o sea no se juega con el Señor si tienen un significado las palabras a ver la adoración es un acto que es únicamente para quien el Señor dice al Señor tu Dios adorarás y solo a Él ¿cierto? entonces hay cuantas cosas que uno hace en ignorancia en ignorancia total ignorancia pero es que nosotros tenemos que crecer en todo sentido en nuestra manera de hablar en sabiduría en lo que escuchamos lo que vemos y cuando yo hablo de mi boca tienen que cada día salir más palabras de sabiduría de entendimiento el que habla hable conforme a la palabra de Dios ¿cierto? mi hermana también tiene ese pasaje bueno dice la palabra pero sobre todo hermanos míos no juren ni por el cielo ni por la tierra ni por ningún otro juramento más bien sea su sí sí y su no no para que no caigan bajo condenación ¿qué dice? ¿que debemos jurar? ¿o que no debemos jurar? no debemos jurar no necesito jurar no necesito jurar gracias mi hermana no necesito porque es que a veces no es que si yo no le juro él no me va a creer bueno pues ahí algo está pasando si la persona no me está creyendo entonces creo que tengo un problema yo porque no no estoy siendo sincero cuando he estado hablando y la gente me está teniendo por una persona que no no dice las cosas sinceramente entonces estoy fallando yo ¿cierto? algo está pasando algo está pasando si yo tengo que jurar y perjurar y decirle es porque algo en mí está fallando no tengo que hacerlo ¿y hay que jurar por sus hijos? ¿por jurar por mi mamá? ¿por mis hijos? no no tiene por qué hacer nadie eso nadie tiene que hacer eso el señor dice que no juréis dice por sobre todo hermanos míos no juréis no necesito jurar dice ni por el cielo ni por la tierra ni por mi mamá ni por mi abuelita ni porque nada no necesito jurar ¿qué dice acá? la palabra que sale de mi boca esa debe ser y ya correcto 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 que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no para que no caigas en condenación dice la palabra de Dios es claro ¿cierto? no estamos añadiendo nada es clarísimo Mateo 5.33 ¿qué dicen Mateo 5.33? además habéis oído que fue dicho a los antiguos no perjurarás si no cumplirás al señor ¿qué es perjurar? ¿qué es el perjurio? ¿qué es eso? ¿qué es perjurio? es un delito ¿no? en muchos países el perjurio es un delito cuando usted le dice jure por esta biblia que en muchas ocasiones hacen eso en las en los juicios pongan la mano acá le dicen y jura que lo que usted va a decir es verdad y usted dice sí juro ok hable cuando esa persona habla y resulta que después se se comprueba de que lo que esa persona dijo fue falso eso es un perjurio y es un delito es un delito esa persona habló jurando que iba a decir la verdad y lo que cayó fue en un delito perjurio mintió mintió ¿cierto? y es un perjurio y lo mismo sucede el ante del señor si yo juro algo prometo algo ¿qué pasa delante del señor? y no lo cumplo ¿qué es? es un perjurio perjurio siga mi hermana 37 dice vuelve otra vez mi hermana 33 ok además habéis oído que fue dicho a los antiguos no perjurarás si no cumplirás al señor si no cumplirás al señor tus juramentos 37 37 pero sea vuestro hablar si si no no porque lo que es más de esto de mal procede o sea todo lo que sea por encima de esto que juro por la abuela por el tío por la list sigue lista de donde procede dice del mal procede del mal procede bueno bueno entonces vea como como empezamos ya sobre el tema sobre el tema de Dios aborrece el divorcio y empezamos con algo muy importante muy clave el juramento que yo hice delante del señor cierto hay un juramento que yo hice delante del señor ahora dice la palabra de Dios que cuando el señor venga por segunda vez cuando el vaya a venir por segunda vez como va a ser el mundo en que estado va a estar este mundo como va a estar dice Mateo 24 38 Mateo 24 38 dice así dice porque como en los días de en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo casándose y dándose en casamiento o sea que esto era una en el versículo dice casándose y dándose en casamiento es diferente darse en casamiento no es malo ni casarse es malo o sea cuál fue el problema antes del que está hablando el señor Jesús cuál es el problema porque eso aquí el señor no está mostrando como un problema cierto está mostrando como algo malo cierto y casarse no es un problema ni es un delito y dar las hijas en casamiento tampoco es un delito ¿qué sucede hoy en día? pero es que no hay que ir más lejos para ver uno o sea la palabra Dios dice que nosotros iremos entendiendo en la medida en que las cosas van sucediendo o sea cuando yo eso dice los entendidos entenderán es que entiendo yo hoy en día con esto que está pasando acá que esto es una divorciadera y una casadera divorcio caso una y otra me divorcio esta me caso con la otra vuelvo y me caso vuelvo y me divorcio y allí la cosa no para ¿sí? y todo esto lo que es es una violación a la ley de Dios en ese sentido en ese sentido es que el Señor está hablando en cómo se viola la ley de Dios porque la gente no tiene respeto delante del Señor no respetan el pacto que hicieron con el Señor que el mundo hizo con el Señor y sencillamente un día está otro día ya no está cambia por una cambia por la otra y de eso está hablando del Señor ¿bueno? o viceversa o cambia por el uno también o cambia por el uno y cambia por el otro es que eso no es eso no es propio de un género mis hermanos con todo respeto por los hermanos y las hermanas pero esto no es propio de un género ¿ve? esto es eso es igual aquí la perversión es por todos lados ¿sí? tanto hombres como mujeres yo quiero yo quiero ir a un punto que tocó ahorita el pastor Germán y es el yugo desigual yugo desigual dentro del divorcio yugo desigual ¿qué pasa con el yugo desigual? usualmente uno dice no pues yo yo me caso con él que somos usamos mucho esta frase miren mis hermanos es que nosotros somos los polos opuestos somos polos opuestos ¿cierto? usamos mucho esta frase y los polos opuestos bueno solamente en los imanes ¿sí? pero no en la palabra de Dios no es en la palabra de Dios eso aplica con los imanes pero no aplica con la palabra de Dios la palabra de Dios dice otra cosa diferente así que hay que tener mucho cuidado con eso la palabra de Dios dice andarán dos juntos y no estuvieran de acuerdo eso sí dice la palabra de Dios ¿cierto? a ver pero y ahí yo aplico los polos opuestos de los imanes no puedo no puedo aplicar eso la palabra de Dios dice otra cosa la palabra de Dios dice que cuando yo busque una esposa o un esposo jóvenes muchachos muchachas solteros solteras dice cuando yo busque un esposo o una esposa pues esa persona tiene que ser un creyente tiene que ser una persona que temerosa de Dios porque si no van a venir muchos problemas y por ahí van a empezar los problemas van a venir muchos problemas van a venir ¿por qué? porque yo pues creía que yo iba a convertirlo o que yo la iba a convertir no es que yo la convierto no es que yo lo convierto yo lo convierto es que hoy en día hoy en día hay muchos problemas entre comillas con los hermanos las personas las familias y ellos las personas dicen es que no nos entendemos o se usa otra frase ¿cuál es? tenemos incompatibilidad ¿no? tenemos mucha incompatibilidad a ver pero antes de casarse yo pues como que tenía todas las ¿cómo es que es lo contrario e incompatibilidad? compatibilidad ¿cierto? pues antes de casarme como que todo era compatible y luego todo es incompatible ¿qué pasó? ¿qué pasó ahí? primero todo era compatible y luego todo es incompatible ¿sí? por eso el Señor le dice andarán dos justos si no están andarán dos juntos si no están de acuerdo ¿qué debo buscar yo cuando veo una persona un hombre o una mujer para casarme? básicamente el temor al Señor primero que todo tengo que mirar muchas cosas mis hermanos ¿esa persona ese hombre esa mujer respeta a sus padres? por ejemplo ¿lo respeta? ¿usted ha visto respeto por sus padres? ¿y por qué es tan importante eso? y eso es bíblico ¿cierto? ese es un mandamiento del Señor ¿cuál es que mandamiento es ese? ¿cómo dice el mandamiento? honran a su padre y a su madre pero si no honra a su padre y a su madre ¿usted cómo va a pretender que esa persona lo va a honrar a usted? él o ella cuando no honran a su padre ni a su madre así que si hay señales que yo puedo seguir cuando yo me voy a casar ¿cierto? si hay señales si esa persona es una persona que no honra a su padre y a su madre hijos muchachos jóvenes solteros solteras mejor que no se casen ahí no se casen ahí es que muy bonita es que muy bonito tiene una cara bonita ella tiene una cara bonita él y yo la voy a cambiar usted no la va a cambiar al final solamente la cambió el señor pero usted va a tener muchas aflicciones dice la palabra de Dios muchas no pocas muchas esa cara bonita un día lo va a cansar esa cara bonita un día lo va a cansar un día usted se va a cansar de esa cara bonita ¿por qué? porque no no estuvimos no le pedimos al señor esto mire señor muéstrame una mujer temerosa de Dios un varón temeroso de Dios una mujer que tema y que respeta a sus papás un varón que respeta a sus papás a sus padres son señales que están dentro de la palabra de Dios que son importantes que yo las siga que yo las siga por ahí empieza todo por ahí radica todo no es que él tiene carro tiene casa tiene dinero no tiene esas cosas van y vienen eso no tiene eso no tiene ninguna importancia ninguna importancia hasta el dinero te vas a ver feo el día que ya no ya no te guste esa persona hasta el dinero lo vas a aborrecer hasta eso lo vas a aborrecer dice dice segunda carta de los corintios capítulo 6 versículo 14 mire la palabra de Dios están las señales ahí están las señales ahí están dice no os unáis en yugo desigual con ¿quién es? porque yo creo que yo si puedo cambiarlo o cambiarla no yo si lo voy a cambiar es que yo a ella no yo la cambio no no la vas a cambiar no no la vas a cambiar si el señor lo dice es porque ¿qué dice el señor? dice que sí que usted la va a cambiar no ¿cierto? dice que no no se una en el capítulo 7 de la carta de los corintios dice que vamos a tener muchas aflicciones y tomando el ejemplo de estar casado con una incrédula o tomando el ejemplo de estar casado con una incrédula ¿cuál es esta palabra? claro mi hermana ¿qué es lo que el pastor está hablando si nosotros es que ¿para quién va eso? para los que seguimos al señor para los que conocemos la palabra porque aquellos que no conocen del señor dice esta palabra en Josué perdón dice esta palabra en Josué 23 dice guardaos pues con diligencia vuestras almas en Josué 23 ¿no? dice guardaos pues con diligencia vuestras almas para que améis al señor vuestro Dios porque os am porque si os am parentáis apartáis no si aparentáis porque si os apartáis si apartáis y os uníes a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros si concertáis con ellas matrimonio ¿qué lo explica bien? mezclándose con ellas y ellas con vosotros sabéis que nuestro Dios justo vuestro Dios no no Dios no arrojará más a esta nación delante de vosotros sino que os serán por lazo por trompiezo por azote para vuestros costados y por espina para vuestros ojos hasta que perezcáis lazo tropiezo azote y espina lazo tropiezo azote y espina ojo muchachos ojo mis hermanos los que ya estamos casados pues nosotros ya estamos casados y y y bueno ya estamos casados cierto pero ojo muchachos como será lazo azote espina tropiezo tropiezo ojo muchachos ojo con esto mi hermana no 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 correcto mi hermana gracias por la aclaración así es mi hermano así es gracias por la aclaración así es ni siquiera eso estaba al lado en la palabra de dios ni siquiera eso ya vamos para allá los papás tenemos tenemos porque dios el señor nos ha dado eso esa sensibilidad ese discernimiento cierto nos ha dado eso además de que pues el señor ya nos ha ido dando poca o mucha sabiduría el tiempo que ha pasado nos ha llevado a entender y a poder discernir cuando un muchacho o una muchacha es está bien o no está bien para nuestros hijos así que no nos dé miedo ni vergüenza adelante a nuestros hijos decirle esa muchacha o ese muchacho no me gusta no está bien no está bien y por algo el señor ha puesto ese sentir en ellos en nosotros los padres por algo no me gusta y especialmente en nosotros porque si nosotros ya tenemos un caminar en el señor jesús pues ya tenemos un discernimiento además mejor que el que tiene afuera que se tiene afuera afuera no les importa las personas quien es el muchacho o la muchacha que se va a casar a nosotros si nos importa y eso es un discernimiento especial que el señor nos ha dado a mi si me importa saber con que muchacha se va a casar mi hijo a mi eso si me importa y yo yo le pido al señor que ponga delante de mi hijo una mujer temerosa de Dios y que teme a sus papás para mi esas dos cosas son importantísimas son dos señales importantes super importantes que yo sé que les va a a quitar a mi hijo dolores tristezas amarguras se las va a evitar porque eso está en la palabra de Dios es que mi fundamento es la palabra de Dios o sea yo no me estoy fundamentando en psicología barata mía no esa es la palabra de Dios para que para que no traiga tristeza y amargura a mi hijo o a mi hija se las quiero evitar eso dice la palabra de Dios en Corintios capítulo 7 y yo se las quisiera evitar dice las aflicciones es que es que esas aflicciones nos nos afecta a todos afecta a todos cuando un hijo está afligido pues todos nos afligimos todos nos entristecemos en la casa pero si mi hijo está feliz o mi hija está feliz pues todos estamos felices cierto todas estamos felices por eso hoy en día uno le dice cuando un hijo o una hija se casa uno le dice hágala feliz yo quiero que ella sea feliz cierto respétela amela eso es lo que yo anhelo yo hoy en día no ni que casa ni que carro ni que nada de esas cosas nada nada amela respétela amelo respételo cuídelo eso es no es más yo no le pido nada más con eso yo ya estoy contento porque sé que mi hijo o mi hija van a estar bien van a estar bien delante del señor no añade tristeza no añade tristeza o ustedes quieren añadir tristeza si quieren añadir tristeza a sus vidas hermanos mis hermanas muchachos quieren añadir tristeza a su vida búsquese una mujer que no sea temerosa de Dios o un varón que no sea temeroso de Dios y que sea una persona irrespetuosa no tiene valores no respeta a sus padres y van a añadir ¿qué? tristeza a sus vidas la alegría que ustedes van a tener va a ser muy efímera muy temporal muy temporal luego vienen esas tristezas y esas amarguras y dice la palabra de Dios y yo se las quisiera evitar esa frase me quedó gustando mucho de la palabra de Dios dice y yo se las quisiera evitar ¿sí? entonces ve que importante es eso primera de Corintios 7.10.11 ¿qué dice? primera carta de los Corintios así ya la estamos leyendo ah no, no, no no la estamos leyendo dos cosas, mire mire mis hermanos ah bueno estamos leyendo segunda de Corintios es 14 ¿no? que dice no, su nación yugo es igual con los incrédulos es claro la palabra de Dios es clara a ver yo no se unan no os unáis con los incrédulos bueno, pues no se unan con los incrédulos eso dice la palabra de Dios no hay compañerismo entre la justicia con la injusticia según segunda de Corintios 6.14 dice no hay ningún compañerismo entre la justicia y la injusticia o sea uno es justo va a caminar en justicia y el otro va a caminar en injusticia y no hay no hay no hay nada ahí no hay nada ahí no hay nada dice hermanos no hay nada dice no hay comunión entre la luz y las tinieblas no existe eso no existe no, que es que yo soy luz acá pero soy tinieblas allá no, eso no existe no hay comunión eso no existe eso es un engaño es una mentira y uno se engaña ahora mismo correcto que yo aquí entre semana pues ando por aquí en las tinieblas pero el fin de semana yo ando en la luz entre comillas entonces entre semana yo pues ando por ahí haciendo y deshaciendo con mi vida pero el fin de semana pues si estoy bien bien arregladito y me voy para el servicio no, eso no existe no, eso no existe no hay ninguna comunión con eso José Luz o es tinieblas José Luz o es tinieblas no hay más no hay más a ver, para el señor hay términos medios no, no hay términos medios no no, no hay no hay no, es que yo sí soy pero no soy es que yo sí soy aquí yo voy a las tinieblas y soy un poquito del gus allá en las tinieblas no, pero eso ¿de dónde lo sacaron? ¿de Marcos Witt? sí, ese es uno de los que se la pasa diciendo eso ¿no? que él es él hace y deshace allá en su vida mundana y que es luz allá mentira, eso no es verdad eso no es verdad eso no es cierto eso no engaño la luz y las tinieblas están separadas o cuando ve usted la luz metida entre las tinieblas no, cuando la luz se mete en las tinieblas ya no hay tinieblas las tinieblas desaparecen ¿cierto? entonces eso no existe eso no es el yin-yang o nada eso no existe eso no existe miren mis hermanos por aquí una hermana decía bueno si usted ya se casó con un incrédulo pues ya se casó con el incrédulo ya se casó con la incrédula pues ya se casó con la incrédula pues sus papás y allá en la congregación pues la palabra Dios dice se las quería evitar pero pues ya 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 se casó ya no hay nada que hacer ya se casó no que es que yo es que somos incompatibles pues yo la incompatibilidad no estuve buscando un poco en la palabra de Dios a ver si existía la incompatibilidad por algún lado en las escrituras para el divorcio y no me la encontré no me encontré la incompatibilidad la incompatibilidad no la encontré es eso corazón duro si es eso corazón duro si gracias mi hermano es eso y hay una frase que se escucha mucho que el amar no es una decisión sino una determinación o sea que no es una no es una emoción es una el amar es un acto de obediencia porque el señor dice amén o sea si el señor me está mandando cierto entonces yo amo o sea el señor dice amén es una orden es un mandamiento no entonces nunca fue amor cierto porque es un amor el amor no deja de ser porque bueno porque me enamoré de este cuerpo lindo de esta carita linda de que se llamó pero luego ya cuando ya conoció todo el aspecto negativo o su lado oscuro como decimos entonces ya ya se acabó el amor pues ya se enamoró del cuerpo lindo de la cara linda de su dinero de su bolsillo de su carro bueno ya hace caso hoy en día los jóvenes se van a vivir antes de eso con la gracia o sea es como el prepaso a casar o sea o sea se casaron ah lo que dice porque dice para mí ya la conoció de su mujer es que no es para mí para la palabra de Dios ya ya se fue a vivir con la muchacha con el muchacho ya ya se casaron ya ya hablar a los hijos es todas esas reglas que hay para conseguir una esposa porque se dan por emoción por su físico por su van a al año ya se quieren separar correcto entonces que tiene que hacer un muchacho para de verdad porque se quieren separar voy a de verdad tomar nación de casarme por esto por esto por esto porque esta es la mujer ideal para mí pero así es algunas reglas hay reglas porque hoy en día las personas se quieren separar se quieren divorciar por cuál razón y otra cosa agregando a lo que su merced ustedes dos están diciendo de ya al año se quieren separar y de pronto el problema es que no se sabe la trascendencia que tiene eso de quererse separar o sea que eso es un eso es algo gravísimo que te va a traer maldición a su vida si lo hacen si el problema es que no se casa siendo siendo consciente de que no me puedo separar y que de otra forma donde me se pare pues va a generar mucha gracia por eso por eso se separan porque no entienden lo que está no entienden lo que está haciendo correcto por eso es que se casan casándose otra vez se casan porque eso es casarse si una persona se va a vivir con otra si se fue a vivir con ella pues ya se casó con esa persona ya ya se unió con esa persona que había una amiga llegue y me dice venga usted ya lleva un tiempo usted no ha tenido un bebé porque nos estamos conociendo o sea nos hemos quedado un tiempo porque es que nos estamos conociendo y pues si no lo entendemos pues le dije así dice la palabra amiga digamos la palabra mira lo que dice la palabra si no puede separar que eso se pasa no no mira lo que dice la palabra no hay que hacer a los jóvenes que el hecho de tomar una mujer y llevársela ya a su lecho ya es su mujer ya está haciendo su mujer ya está haciéndolo su marido no ha tenido su ceremonia con su vestido pero ya ya se haciéndolo ya la palabra dice que ya la está haciendo su mujer y ya lo está haciendo su marido y dice que eso dice la palabra de Dios no si 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 eso dice no no estamos inventando nada se unirá a su mujer y se unirá a su esposa y se unirá a una sola carne así es así es yo sé que nosotros cometimos mucho de la ropa el año pasado pero por ejemplo lo que es Marcelita que el hecho de llevarse la leche o sea que lo de Dios está bien llevarse la leche sin casas antes bueno la pregunta tal vez de mi hermano es y ahí vendría como la pregunta de debe haber una ceremonia cierto si eso es más o menos la pregunta cierto debe haber una ceremonia y la palabra de Dios si habla de ceremonias o sea si habla de ceremonias en cuanto a una boda una boda una boda donde se testifica delante de todos porque ese era el fin de la boda era testificar testificar delante de todos y del señor que esta era mi mujer correcto eso era básicamente es eso es compartirle a los demás les presento a mi mujer delante del señor esta va a ser mi mujer mi esposa eso es una boda si eso es una boda básicamente es eso no pero no es que la boda tiene que hacerla que el pastor que el cura que yo vi una vez en un estudio que el pastor Germán donde cuando Isaac fue conocer a Rafael ¿no? ¿de Rafael? sí sí y la venía no la conocía se la escogieron a él fueron por ella para traérsela la traía y estaba en la tienda y estaban todos reunidos y la traía de su padre y se la entregó a él entraron y se entró en la tienda y la conoció y la hizo su mujer correcto y ahí fue correcto anoche 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 leí ese pasaje precisamente para tenerlo en consideración hoy está en Génesis capítulo 24 el que lo quiera leer ahí está Génesis capítulo 24 es un pasaje muy bonito es un pasaje que dice mucho Génesis capítulo 24 sobre Génesis sobre la boda de de Isaac es un mensaje muy bonito la importancia que es decirle nosotros a nuestros hijos porque hoy en día el mundo está tan horrible tan perdido que tienen novia se acuestan con ella la dejan van y acuestan con la otra con la otra con la otra entonces la vida está perdida perdidísima y una maldición horrible se están echando ellos encima eso es la maldición de la que el señor habló antes de su venida hoy en día esto ya la conoció y no le gustó next tampoco me gustó esa esa y los muchachos hoy en día esa es un casándose tomando una tomando otra tomando uno tomando otro el señor nos bendiga nos guarde y el señor tenga mucha misericordia de nosotros y ponga a cada uno de nosotros muchísima paz el señor nos bendiga amén amén